Y ahora vamos a nuestro segmento Voz y Voto. En unas elecciones que todos saben que no son libres ni transparentes y tampoco son competitivas, ¿cuál es la alternativa que plantean los ciudadanos cuyas opciones políticas han sido excluidas de la competencia electoral? Voz y Voto. Faltan solamente dos semanas para las votaciones del 6 de noviembre. Y esta noche están con nosotros seis ciudadanos que vienen de distintos departamentos del Pacífico del país y que comparten la convicción de que en estas elecciones no hay por quién votar. Nos acompañan Luis Miguel Najarro, quien fue fiscal de la Alianza Pli en las elecciones de 2011. Actualmente es administrador de un negocio familiar. Sara Enrique, socióloga y feminista de la ciudad y el departamento de León. La ingeniera esteliana Tania Irias, quien participa en el grupo lésbico Artemisa de Chinandega. José Antonio Narváez, fontanero, electricista, desmovilizado del servicio militar, residente de Ginotepe en el departamento de Carazo. Nadine Ramírez, leonesa, estudiante de primer año de sociología en la Universidad Centroamericana. Y Alexander Gómez, estudiante de quinto año de derecho también en la UCA originario de Granada. Buenas noches Alexander, Nadine, José Antonio, Luis Miguel, Sara, Tania, gracias por estar con nosotros. La última encuesta que se presentó esta semana de la firma MIR dice que el 75% de la población va a votar el 6 de noviembre. Ustedes han dicho previamente a esta elección que no tienen intenciones de votar. Me gustaría conocer cuáles son las razones personales que lo llevan a esta decisión, si es una decisión que adoptaron antes de la campaña electoral, durante la campaña electoral. Luis Miguel. Bueno, son varias razones. Primero, que hay un circo electoral. Segundo, no hay nadie quien me represente. Realmente los famosos estos que sacaron de la manga, no sé ni cómo se llaman, esos de los partidos políticos, del Pli, del APRE, esos tipos a mí no me representan. Yo me hago la pregunta si alguna vez han hecho algo por este país, si alguna vez han estado involucrados en procesos sociales, nada que ver. O sea, no me representan de ninguna manera. Sara. Sí, la verdad que yo desde un inicio dije yo no voto mi voto. Y lo dije a partir de la oportunidad pequeña que tuvo la Corte Suprema, el Consejo Supremo Electoral, de cambiar magistrados. Ahí me di cuenta que lo que hubo fue una permuta y una burla más a la ciudadanía. Eso para mí era como un foco esperanzador. No se dio y yo dije no, no tengo ni por quién votar, ni por qué votar. Son los mismos hombres y mujeres que cuentan el voto, que han estado armando los fraudes anteriores. Y esto pues continúa y para mí la salida siempre ha sido la ciudadana. Entonces yo siempre tomé la posición firme. Quiero aclarar que cuando sale Violeta Granera al espacio político de vice de Luis me dio esperanza. Y creo que a mucha gente nos dio esperanza y eso también le dio creo que miedito al gobierno, porque siento que es a partir de ahí que vino la sacada de la jugada. Podía haber un violetazo, pues definitivamente. Y eso ya lo sabemos, los fenómenos de aquí. Y por esa razón yo dije bueno, se acabó y sigo con mi voto, no lo voto. Tania. Yo desde hace algún tiempo tenía la disyuntiva de si solo votándose ejercía ciudadanía. Y definitivamente como feminista también llegué a la reflexión de no votando también es para mí un ejercicio ciudadano. Sobre todo porque no me voy a prestar a votar, ¿verdad? Teniendo en cuenta que en estas elecciones no hay elecciones como tal, sino que la gente va a ir a hacer un ejercicio de voto nada más, quienes decidan ir. Yo he decidido no votar porque no me quiero prestar a esta farsa electoral en el que se ha manipulado, ¿verdad? A la sociedad, a la ciudadanía nicaragüense, sobre todo a la juventud, para hacer ver real estas elecciones. No me voy a prestar a jugarle el juego a un gobierno que ha hecho muy poco por la vida de las mujeres. Tal es, ¿verdad? Que el sistema judicial cuenta en este, hasta este tiempo, 8 femicidios y el observatorio de las católicas por decidir cuenta 43 femicidios. Como ciudadana feminista no me voy a prestar a ir a votar por un gobierno en el que la vida de las mujeres no tiene importancia. Vamos a hablar más adelante de lo que señalaba sobre la juventud y la participación de los jóvenes, pero completemos esta primera ronda de opiniones. Yo no voy a votar, yo no voy a votar mi voto, porque en dos palabritas, estas elecciones son un completo desastre. Aquí Ortega y todos los poderes del Estado se encargaron de que yo decidiera no participar en estas elecciones, no darle mi voto a nadie, porque ellos se encargaron de cortarme el derecho de votar, porque mi candidato, mi candidato era el doctor Luis Calleja y Violeta Granera, una mujer muy íntegra. Eso a mí es lo que me gustó. Nadine, ¿qué edad tenemos? ¿Ha votado antes? No, es la primera vez que voy a votar, tengo 18 años, pero desde el año pasado, que ya sabía que se acercaba a esta fecha, vine decidiendo de que no iba a votar porque ningún partido político como joven, como joven que soy, me representa y tampoco siento que ninguna propuesta de gobierno cumple con las necesidades que en realidad tiene el país de poder salir adelante, sino que esto es más una cuestión de luchas individuales, por intereses individuales y por cuestiones de poder. Alexander. Bueno, yo no voy a ejercer mi voto, verdad, desde el momento que le quitaron la representación legal a Eduardo Montalegre, del Partido Liberal Independiente. Desde ese momento, verdad, estas elecciones se convirtieron completamente en una farsa electoral y le dio el control absoluto, digamos, al Frente Sandinista en las estructuras electorales, además, de verdad, del control que ejerce, digamos, el Partido de Gobierno dentro del poder electoral. Bueno, a través de esa sentencia, verdad, nos quitaron el derecho a muchos nicaragüenses de votar por los candidatos presidenciales y candidatos a diputados de todas las circunscripciones. Entonces, yo no ejerceré mi voto porque tampoco hay candidatos que puedan o que presenten propuestas serias y creíbles a la ciudadanía para darle solución a los verdaderos problemas que nos aquejan. ¿Dónde están esos nicaragüenses que ustedes dicen representar en este sentimiento, en esta conversación? Repito, la encuesta de MIR dice que el 75% de la gente dice que va a votar, más del 60% o 70% va a votar por el Partido Frente Sandinista, otros quizás por esos partidos políticos. La pregunta es, las personas que, como ustedes dicen, que no hay por quién votar, ¿dónde están? ¿De qué manera se han manifestado? Desde hace varios meses la oposición convocó a protestar, a denunciar esto que llamaron una farsa electoral. ¿Dónde está esa protesta? Bueno, ellos están en las calles, ellos están luchando, yo he estado en algunas manifestaciones con ellos y yo creo que hay que seguir con esa protesta, lo único que nos queda en el momento, porque realmente nos han arrinconado, ha habido un proceso de esta gente que nos han llevado a, no sé hasta dónde nos van a llevar la verdad, porque es bien difícil la situación política, la coyuntura política actual, porque nos están ahogando, políticamente nos están ahogando, no nos están dando espacio, están cerrando todos los espacios políticos de participación ciudadana, por lo que realmente es preocupante la situación actual. José Antonio, ¿vos participaste en alguna de estas marchas? Sí, estuve en varias, estuve en Matiguá, en Somoto, León, Carazo, he participado en varias marchas. ¿Pero no han sido movilizaciones muy concurridas o sí? Fíjate que yo creo que es temor de las personas. ¿A qué le temen? A la represión de Ortega, porque la característica de Ortega y de los grupos de choque, esa ha sido pues, tratar de contrarrestar, tuvimos la experiencia del pistolero, de los grupos de choque aquí en nuestro centro, donde yo participé en varias marchas. En León ocurrió una movilización, creo que fue la semana pasada, que incluso en algunos medios de comunicación se presentó como la primera vez que se manifestaba la oposición en, no sé si en seis años, ocho años. Sí, bueno, yo anduve también en la del 2008, me acuerdo, y que fue cuando le quemaron el carro a Enrique Sainz, nos amenazaban con garrote, nos tiraron aceite y de todo. Y como oposición es la primera marcha, León la característica es que mete el miedo. O sea, León ya no tiene gente, mete miedo, no tienen capacidad ya organizativa como la dicen tener. Y yo te digo, a la pregunta que vos hacías, ¿dónde está esa gente? Esa gente está en sus casas. Esa gente no es la que va a la marcha. O sea, somos pocos los que estamos, y pocas los que estamos dispuestos a decir y a denunciar, porque hay miedo. Lo que antes, como ya dijo, varias gente lo ha dicho, lo que antes era para la guardia, para la guardia, la represión, ahora es el miedo a que te cierren tu negocio, a que no te den empleo, a perder un empleo, a no tener acceso a la universidad porque todo se controla. Entonces, ese miedo a quedar en desgracia, lógicamente, es lo que tiene en silencio y paralizada la gente. Pero la gente sabe lo que va a hacer. O sea, la disyuntiva con la gente que yo platico, si yo me subo a un taxi, si yo voy al mercado, donde yo voy y platico, y hay gente incluso de voto duro que yo conozco, y te dice, no, no voy a votar. Entonces, ahí es donde yo sí realmente me he sorprendido en León. Hace unos meses, algunas personas que posiblemente comparten esta misma actitud y ustedes debatían entre que si el 6 de noviembre iban a ir a hacer fila y anular su voto, o si iban a quedar en su casa. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos posiciones y qué piensan ustedes? Pues mira, Carlos Fernando, yo también tenía hace tiempo la esperanza de que el silencio ganara como en el 91. Y me refiero al silencio porque me acuerdo que mi mamá llegó y me dijo, no le diga a nadie por quien voté. Tenía la esperanza, pero este año no hay por quien votar. ¿Verdad? No hay elecciones. Por supuesto que el miedo, el asunto es que si te prestas a ir a la urna electoral, una fotografía habla y vas a hacer la imagen de los votantes con ir a la urna, aunque tu voto sea nulo. Por supuesto que también vas a firmar y como ya sabemos que tu voto no cuenta porque lo cuentan como quieren, entonces por supuesto que de alguna forma para mí es prestarse al juego. Es más, como dice la Sara, esa gente está escondida en las casas porque evidentemente yo reconozco a mi familia como esa gente que se ha quedado por miedo en las casas. Personalmente yo me he preguntado qué voy a hacer el 6 de noviembre porque estoy consciente de que los CPC y las juntas van a andar casa a casa invitando a votar que de algún modo va a servir para medir quiénes fueron a votar, quiénes no fueron a votar y por supuesto que te van a tener un control de ellos. Pero ¿cómo se va a medir quiénes no fueron a votar? Ya dijo el señor Roberto Rivas que el padrón electoral que debería ser de 5 millones de personas va a ser de 3.8 porque lo han ajustado de determinadas maneras. Yo creo que la medición del padrón electoral que va a hacer el Consejo Supremo Electoral va a ser de una alta participación en estas elecciones. Igualmente no creo que sea viable ir a ejercer el voto nulo igual ellos van a contar el voto a como ellos les plazca. Lo mejor sería quedarnos en nuestras casas no ejerciendo nuestro derecho que también es nuestro derecho no ejercerlo, decidir si vamos a ser con él responsablemente. Entonces, si nosotros ejercemos nuestro voto votando nulo tampoco lo van a reflejar cuánta fue la participación y el porcentaje en voto nulo. Entonces, lo mejor es darle un golpe a Ortega y decirle de nuestros hogares, de nuestras casas que no vamos a participar de esta farsa porque además no hay por quién votar. Nadine, los jóvenes y las jóvenes de tu generación muchachos y muchachas que tienen 18 o 20 años que están en tu universidad, en la UNAM de León en la UNI, en distintas universidades uno los ve marchando, participando masivamente en los festivales que convoca la juventud sandinista apoyando, aparecen en las tribunas aparecen masivamente apoyando a este régimen ¿por qué vos no estás ahí? Realmente creo que esa es una de las primeras cosas por las que diferí a estudiar en una universidad pública porque la cuestión está muy controlada es como si querés tener algún beneficio en la universidad, tenés que apoyar al frente sandinista y no me parece, de hecho hay muchos chavalos que yo conozco, que son compañeros míos del colegio, que ya están en la universidad que tienen que participar en estas actividades porque no tienen otras opciones aunque ellos estén en contra de esto ellos no tienen otras opciones y ese es el problema que está pasando en el país justo con estas elecciones o sea, no hay por quién votar y las personas que vayan a votar es porque tendrán algo que pagar como decía ella después de que los CPC van a andar casa a casa si votaste, si no votaste y realmente este control representa algo en los barrios pues porque yo vivo en un barrio de que realmente los CPC tienen un control sobre las actividades que se realizan y la gente tiene miedo pues de que el CPC ya se dio cuenta de que no hiciste tal cosa de que no fuiste a votar y esto más adelante representa algún tipo de agresión contra vos varios de ustedes han dicho que tuvieron una motivación inicial de participar en este proceso electoral cuando se anunció la fórmula electoral de Luis Calleja y Violeta Granera después fueron excluidos pero cómo valoran ustedes el rol de la oposición o de estos líderes que representan a estos movimientos políticos que hace cuatro meses estaban unificados en una sola plataforma y ahora están divididos incluso en dos grupos ¿qué piensan ustedes? toda organización, Carlos tiene su punto de quiebre tiene sus debilidades y no podemos obviar también el trabajo de topos que es normal en el trabajo del Frente Andernista dentro de las organizaciones tratar de dividir porque dicen divide y vencerás simple y sencillamente ¿la oposición es creíble? yo creo que sí por supuesto era gente con buena intención no era tal vez lo que yo añoraba tener como candidato obviamente yo creía más en Violetita que en Luis no sé pero me daba más confianza Violeta Granera la he seguido durante mucho tiempo y me parece una persona muy honesta yo creo que los candidatos el problema que había interno de las ambiciones de las diputaciones y toda esta historia creo que ahí fue donde pudo haberse fracturado un poco la oposición y no haber podido realmente haberse unido la pregunta es fuera de la campaña electoral la oposición queda completamente en la ilegalidad ¿han tenido o no capacidad o la posibilidad realmente de denunciar esto que llaman farsa electoral de movilizar a la población de realmente convocarlos a presentar otro tipo de propuestas en esta campaña? mira yo siento que después de las elecciones fraudulentas que hay esa oposición cayeron en la trampa electorera y se perdió la oportunidad de trabajar ciudadanía para ir a la demanda desde la raíz desde que se declara un presidente inconstitucional o sea han habido acumulados que la oposición no ha venido permitiendo y eso es lo que va quitando credibilidad entonces ahora lógicamente incluso fíjate yo me analizo y digo ¿por qué yo después dije que iba a ir a votar? en mi actitud desesperada de querer un cambio es decir porque creo en la violeta pero más nada pero obviamente programáticamente había un vacío o sea yo creo que hay que reconocer que hubo un enorme vacío hubo una cayeron en la trampa electorera y siento que ahora esta es una oportunidad enorme esta crisis para realmente hacer ciudadanía se habla de oposición ahora que estamos en un proceso electoral ¿verdad? pero durante por mucho periodo en todo lo que ha tenido Daniel Ortega de dos periodos presidenciales no se ha hablado de oposición no se ha visto la oposición en un papel activo mucha gente no conoce a lamentada oposición ¿verdad? porque conocemos algunos políticos de partidos pero no hemos visto acciones apegadas al quehacer ciudadano a las necesidades de la ciudadanía y esto no tiene que ver solo con que vayamos a marcha y nada el papel que tenían los diputados y que tienen los diputados en la asamblea en cuanto a aprobación de leyes no corresponde siempre a las necesidades de la ciudadanía entonces ¿qué credibilidad puede manifestar la oposición ante la ciudadanía cuando de repente ni la conocemos? pues yo que soy una actora social que por lo menos tengo el privilegio en este país de contar con cierta información porque tenemos que reconocernos privilegiadas las personas que tenemos este acceso no, no puedo hablar de tal oposición ni puedo decir no puedo hablar credencialmente de cuál ha sido su papel político gestante en este país porque no se deja ver pues entonces ese es uno de los problemas que oposición se habla ahora los partidos que están concurriendo a esta elección el PLC el grupo del señor Pedro Reyes el APRE el partido conservador y posiblemente si hay otro están precisamente tratando de llenar ese vacío de la oposición yo escuchaba personas que dicen es que si yo no voto el voto se lo van a dar a Daniel Ortega ¿tienen credibilidad confianza esos partidos? bueno creo que si no votas eso que dice la gente y que el voto se lo van a dar Ortega es tan irrelevante en estos tiempos porque igualmente creo que el frente sandinista va a ganar una elección con el voto de sus mismos militantes y que el voto digamos de la población el voto que no ha podido captar los demás partidos políticos ahora viene el partido conservador APRE ALN ahora verdad con la nueva liderazgo podría llamársela así de Pedro Reyes en el PLIN no es suficiente verdad yo pregunto todos esos partidos políticos todos esos líderes ¿dónde estaban durante estos 5 años? ¿dónde estaba verdad? y es una cuestión y una pregunta que yo le hago a Maximino Rodríguez ¿dónde estuvo o dónde estuvo él durante el 2011 hasta el 2016? ¿dónde estuvo él viendo los problemas de la ciudadanía? entonces eso es un reproche especialmente para él ¿verdad? que es el principal candidato ¿por qué ahora viene a interesarse por los problemas? y la verdad es que la carrera política y hacer ciudadanía es mucho más ¿verdad? que un proceso electoral ¿y Miguel? mira aquí no hay que hacerse el tonto todos estos partiduchos y todos estos tipejos los que andan por ahí le están haciendo el juego a Ortega son partidos zancudos de plano gente que está sirviendo por intereses económicos esto es más que esto no es una elección realmente nacional esto es una elección interna parece una elección dentro de un partido con los aliados para decidir sus candidatos ya sabemos quién va a quedar en el poder vamos a la última pregunta ustedes han dicho que no van a votar que va a pasar el 7 de noviembre el gobierno que resultara electo de esta elección que se da por descontado será una nueva reelección del presidente Ortega ahora con la señora Rosario Murillo como vicepresidenta ¿tendrá legitimidad? ¿tendrá alguna capacidad la oposición de demandar que estas elecciones sean anuladas y que se convoque a otro proceso? yo creo que depende de cada uno de nosotros los que no vamos a participar en esta farsa la verdad que si nos quedamos nos conformamos con esperar 5 años más que Ortega esté aquí y que vengan los desastres que van a venir porque el culpable el culpable el único culpable del NICAD es Ortega entonces yo creo que ahí depende de cada uno de los ciudadanos que estamos conscientes de que esto es una farsa Nadine si yo comparto un poco la idea de él porque sea cual sea el resultado del 7 de noviembre creo que la sociedad civil debería de organizarse desde ese día para empezar a exigir que las cosas en el país se realicen de buena manera que los procesos sean transparentes porque si no nos va a seguir pasando cada año electoral lo mismo siempre vamos a llegar a este punto y realmente es que ya tenemos que hacer algo y esto ya no está en la posición que no es una oposición sino en cómo nos organicemos nosotros la sociedad civil Si las elecciones no son creíbles y no son legítimas acaso la gente está buscando otra salida fuera del sistema electoral Bueno yo creo que la gente todavía la ciudadanía está apática y eso es lo que necesitamos todos juntos realizar acciones para que podamos exigir transparencia elecciones competitivas libres y justas donde no esté controlada por un sistema o por el frente sandinista necesitamos toda la ciudadanía realizar acciones para proyectar un futuro distinto al que ya tenemos necesitamos unirnos y participar en demanda hacia este gobierno para no mostrar esa pasividad esa apatía que puede ser inclusive miedo Pero vamos ¿tienen ustedes esperanza de que se puede producir un cambio a corto plazo en Nicaragua? Fijate que en el momento yo no veo un corto que haga algún cambio yo creo que la comunidad internacional debería hacer presiones la OEA ahorita están en supuestos diálogos no yo creo que el cambio lo tenemos que hacer nosotros pero no lo veo a corto plazo tenemos por ejemplo a la marcha que yo estuve en Masaya nos bloquearon mandaron a todos los paramilitares de ellos en la rotonda rompimos el cerco de ellos marchamos eso es un gran paso son detallitos que uno va avanzando y definitivamente la gente se fue uniendo la gente fue llegando y esos detalles hacen el cambio Chara yo creo que ahorita es una enorme oportunidad por ejemplo para el frente la FAD el frente amplio por la democracia que aglutina a ese grupo de políticos que quedan fuera en la total ilegalidad y obviamente por otro ilegal entonces esta es una gran oportunidad para hacer trabajo no solamente internacional sino nacional y hay que reconceptualizar lo que significa la oposición desde la ciudadanía si no hay ciudadanía no va a haber cambio en este país este país tiene que entrar a un nivel de reclamo tal que sienta la presión este gobierno que se puede paralizar el país porque realmente no es esto lo que queremos y eso es un asunto de proceso y yo creo que estamos en ese desafío pero estamos acaso en una emergencia porque aquí lo que se vive es una suerte de normalidad en este país uno ve que para algunas personas la economía funciona más o menos bien los empresarios están bastante conformes con la relación que tienen con el gobierno y como ya han descrito ustedes antes pues hay otra gente que está apática lo que no debemos negar sin duda es que este gobierno ha sabido jugar sus cartas por eso como vos mismo hablabas por un lado se observa que una juventud complacida con las acciones políticas de este gobierno en torno a su derecho porque hay una manipulación debajo de todo esto ahorita que son periodos electorales se ha desatado el plantecho la entrega de casa las ayudas a las personas con discapacidad en los barrios porque este es un pueblo con necesidad el gobierno sabe que somos un pueblo con necesidad entonces de ahí se está agarrando y por supuesto es que de algún lado se percibe cierta cierta empatía de la ciudadanía con la gente aunque en el fondo la gente tenga sus dudas respecto al gobierno verdad porque pues no todo es color de rosa ¿por qué lo quieren cambiar entonces? ¿por qué lo quieres cambiar vos? yo lo quiero cambiar porque no me representa verdad yo soy una mujer que este gobierno no ha tomado en cuenta ninguna de mis necesidades como te decía al inicio en este país hay 43 femicidios que el estadio ha tipificado 8 femicidios 8 como femicidios verdad la ola de violencia contra las mujeres en la que el gobierno pues tendrá mucho que apostar porque ya conocemos el caso de Daniel Ortega y la Soy la América verdad en el que ella lo acusó a Daniel Ortega como violador y por supuesto que su práctica dice de mucho cómo se encubre las espaldas entonces por supuesto que yo no estoy complacida con este gobierno es más no solo por mí tengo un hijo de 8 años en el que yo siento que este gobierno no representa sus intereses porque es más yo soy una familia ilegítima en este país donde no puedo ser ciudadana porque mis derechos no son reconocidos como mujer lesbiana entonces yo no puedo sentirme feliz ni ciudadana pues porque habría que ver qué implica ser ciudadana y hasta dónde cuáles son los límites de tu ciudadanía entonces un país en el que me pone límites en cuanto a qué representa para mí ser ciudadana y qué espera él de mi ciudadanía no puede ser representativo de lo que yo quiero muchas gracias a todos buenas noches eso es lo que dicen los ciudadanos que sostienen que no hay por quién votar y el próximo 6 de noviembre la población dirá la última palabra do Gracias por ver el video.